José Luis Maldonado nos habla del trabajo del director cinematográfico Paul Thomas Anderson Boogie Nights de 1997 fue la primer película que vi del director Paul Thomas Anderson una película dramática que retrata la crudeza de la industria del porno en Estados Unidos a finales de los años 70 e inicios de los años 80 esto mostrándonos distintas historias de personajes que se relacionan con el medio cuando la vi siendo un adolescente no pude evitar compararla con el tipo de narración de Tarantino en Pulp Fiction pero cuando vi Magnolia de 1999 a pesar de tener ese mismo tipo de narración me parecía un cine muchísimo más interesante que el de Tarantino una película cargada de drama con algo de humor involuntario con un ritmo y edición frenética que también nos muestra a distintos personajes que se le van a entrelazar de una u otra manera y que a primera vista nos pueden parecer perdedores o personajes patéticos pero sin duda alguna algo que deslumbra en Magnolia son las grandes interpretaciones de todos sus actores y sin duda alguna esta es mi película favorita del director Punch Drunk Love del año 2003 fue otra película de Paul Thomas Anderson que simplemente me clip sobre ya que Anderson saca lo mejor de Adam Sandler en esta película una película dramática, romántica e hilarante una historia con un aura del cine romántico clásico de Hollywood contrastado con algo del mundo real y aquí Paul Thomas Anderson nos iba a ir acostumbrando a deslumbrarnos con la construcción de los personajes principales de sus películas para el año 2007 creo que Paul Thomas Anderson ya se consagraba como el gran estandarte del cine estadounidense contemporáneo y posteriormente entregándonos películas igual de buenas como Inherent Vice, Phantom Thread y su película más reciente Licorice Pizza de la cual estaremos hablando el día de hoy creo que esta película viene a ser para Anderson lo que significó para Tarantino Erase una vez en Hollywood o para Alfonso Cuarón Roma ya que esta película también es una carta de amor a la década en la que creció el director los años 70 y creo que esta es una de sus películas más desenfadadas y cuando uno la ve se siente que disfrutó mucho haciéndola una película que tiene como su principal motor la nostalgia si estás familiarizado con el cine de este director te puedo decir que es una película muy entretenida y muy disfrutable y si previamente no habías visto nada de este director te invito a que no te predispongas a que entiendas que para que una película sea buena no tienen que suceder hechos espectaculares tragedias porque una película también puede ser muy buena simplemente retratando la cotidianidad de una época y me gusta mucho como la película retrata la década de los años 70 ya que sin haberlos vivido realmente me sentí ahí cuando estaba viendo esta película sin duda alguna una gran película de Paul Thomas Anderson que nos trae el estilo visual y desenfadado que vimos en Inherent Vice convirtiéndola en una película muy entrañable y sin ser mi película favorita del director la verdad es que me sorprendió me gustó bastante y y y y y y Gracias.